La música buena La música buena Bailando, bailando, bailando sin parar Le dije a Mariela, Mariela hay que gozar Bailando, bailando, bailando sin parar Le dije a Mariela, Mariela hay que gozar Muévelo pa' un lado, muévelo pa'l otro Mueve la cintura, con sabrosura Mueve los hombros, mueve los pies Mueve tu cuerpo, muévelo bien Estando en un baile encontré a Mariela Le dije bailamos la música buena Bailando, bailando, bailando sin parar Le dije a Mariela, Mariela hay que gozar Bailando, bailando, bailando sin parar Le dije a Mariela, Mariela hay que gozar Muévelo pa' un lado, muévelo pa'l otro Mueve la cintura, con sabrosura Mueve los hombros, mueve los pies Mueve tu cuerpo, muevelo bien Vaya para Jalicepec Vaya para Jalicepec Como la goza, Isidro López Allá en San José del Progreso Con cariño Y vuelven los peques Mueve los hombros, mueve los hombros 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 Gracias.